podamos hacer una realimentación del problema que ellos identificaron. Bueno, Grupo 1. Buenos días compañeros, nosotros decidimos agarrar el tema del acontecimiento que vamos a estudiar es de la Caja Costarricense del Seguro Social, el de la Caja Costarricense del Seguro Social, como saben todos, este ha sido un conflicto que ha nacido en el país, uno de los tantos problemas que hemos tenido, como acontecimiento tenemos que se descubren irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social, el mensaje del acontecimiento, manejos infragdulentos de fondos monetarios y males servicios de la ciudadanía, esto quiere decir que ha habido un mal uso de los recursos monetarios entre los funcionarios y que ha causado una serie de problemas en la ciudadanía, por ejemplo malos servicios, puede ser también infraestructuras malas, ustedes van a los seguros, lo atienden muy mal y en fin. Después, tiempo del acontecimiento, se pone en evidencia el peligro que ocurren nuestras garantías sociales a partir del 2010, esto nació a partir del 2010 en adelante, hemos tenido, como sabemos, el problema de las infraestructuras, todo eso que les mencioné. Ahora bien, escenarios, ha habido muchas marchas, manifestaciones alrededor de todo el país, cierre de vais y centros de salud, huelgas y paros de médicos y ciudadanos, actores, funcionarios y usuarios, relación de fuerzas, los usuarios se unen para quejarse del ineficiente servicio que ofrecen los centros de salud, los funcionarios protestan por un mejor salario, en fin, como pueden ver, se muestran varios escenarios que vienen relacionándose a traer el problema de un mal servicio, que tanto afecta nuestras garantías sociales y eso hace que haya muchos problemas de salud, mal uso de los medicamentos, se pierdan fondos y en fin. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Yo quiero que nos profundicen más sobre el tema de las relaciones de fuerza, ¿verdad? Ustedes hablaron de un par de actores, ¿verdad? Hablan de que el problema de la caja, ¿verdad? De las irregularidades que se dan en la caja costarricense del Seguro Social, tiene dos grandes actores, que son los funcionarios y que son los usuarios, ¿verdad? Y eso, bueno, eso se presenta en diferentes escenarios. Ustedes dicen, bueno, que hay marchas y manifestaciones, pero, a ver, ¿qué pasa con los otros escenarios políticos, verdad? El mensaje del acontecimiento. Dice, mejores manejos fraudulentos de fondos monetarios. Bueno, hay un problema en la caja de irregularidad en el manejo de fondos, ¿verdad? Y ustedes hablan de que los escenarios de eso son manifestaciones y marchas y cierres. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los actores? Hicimos una buena identificación de actores si queremos identificar el discurso político, ¿verdad? Para ver las relaciones de fuerza, ¿verdad? Es decir, hay un proyecto sobre la caja, hay solamente funcionarios y usuarios. Si es un problema de irregularidades de manejo del dinero, los usuarios, ¿cuál es su relación respecto a este problema? Todos pueden contestar, ¿verdad? Bueno, respecto a la pregunta que nos dice, sí, como se puede ver, hay manejos fraudulentos de los fondos monetarios. ¿Esto qué quiere decir? Que viene con los funcionarios. Por ejemplo, si los funcionarios no deciden tener un programa para poder destinar bien los fondos, esto va a crear en sí que se hagan una… que las garantías sociales sean… estén en riesgo. ¿Por qué? Los usuarios. Los usuarios se van a ver afectados. Al no haber fondos monetarios para poder desarrollar los centros de salud, por ejemplo, que son los SEBAIS, entonces no van a tener dónde asistir en caso de alguna enfermedad o algo. O bien, como se puede ver ahorita con el manejo de los SEBAIS que tuvo la UCR, que pasaron a entidades privadas, que puede ser que sea bueno o beneficioso y a la misma vez no. Es que conforme a las relaciones de fuerza es un poco difícil porque cada quien lucha por lo que quiere, porque los funcionarios quieren únicamente una alza de salario, quieren tener más dinero en su bolsita y seguir atendiendo igual. En cambio, los usuarios queremos un mejor servicio, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Ah, conforme a los políticos, ¿verdad? Bueno, yo veo que los puestos, digamos, los altos puestos, los que hay en la caja, son puestos políticos, o sea, no son puestos que usted entra por un concurso para entrar y ser el administrador o ser el director, entonces yo veo que son puestos que por conveniencia usted se los gana y está ahí y veo que no sé, que ahí está el problema, que son puestos que son políticos, que son de cada cuatro años y ojalá que el mismo partido quede por los siguientes otros cuatro años, entonces va a seguir con lo mismo. Se comentaba parte de la parte de los altos puestos administrativos y los problemas administrativos, si bien es cierto hay fraude, también hay problemas administrativos, en estos dos últimos años si no me equivoco, han venido planteando posibles soluciones para mejorar el estado de la caja, sin embargo, los que están directamente ahí a cargo de la caja, no se han pronunciado a decir si de verdad van a tomar una de estas soluciones o proponen otra, entonces el problema viene desde arriba, porque los funcionarios en cada país, en cada hospital, solo son funcionarios, pero desde arriba la administración es donde nos está haciendo falta tal vez un poquito de organización para enfrentar la situación que se está desarrollando en la caja actualmente. Y con respecto a lo de las fuerzas, como lo mencionaba la compañera, bueno en este caso nosotros encontramos dos actores diferentes, con posiciones y digamos entre comillas deseos o necesidades diferentes, comentábamos que por ejemplo lo de la situación de los evais que estaban administrativos por la UCR, ese es un sector que se ha unido y todo el país en diferentes sectores se ha unido, pero hasta el momento no ha habido una unión nacional en la parte de lo que son usuarios, entonces esa relación de fuerzas ha sido por sectores y por situaciones específicas. Bueno, para aclarar lo de los actores, no solo funcionarios y usuarios son actores, recordemos que también está la empresa privada, que como lo que pasó con los evais de la UCR, que pasó a una empresa privada, entonces tanto la empresa privada tiene un interés sobre eso también. Bien, después, bueno con lo de las irregularidades en la Caja Costa Rica en Seguro Social, se viene presentando desde hace muchos años y es también el tipo de administración y según las auditorías que han hecho en el transcurso del tiempo, se ha reflejado que no tanto es la administración, son muchos factores los que intervienen cuando presentan una auditoría, no solo estudian la parte administrativa, sino que son varios factores que intervienen ahí a la hora de que al final todo se hace mal, entonces como una cadena. Y respecto a lo que decía usted, la relación de fuerzas con los escenarios, como usted lo bien ve, hay un problema, se trata de hacerlo todo diplomáticamente, presentando papeles, haciendo las solicitudes y los altos funcionarios no responden a nada, entonces ¿qué pasa? Que las relaciones de fuerzas tienen que ver con los usuarios se unen para quejarse del ineficiente servicio que ofrecen los centros de salud, por medio de qué, marchas y manifestaciones alrededor de todo el país, para poder ver que se escuche la voz del pueblo y se atienda las necesidades, porque usualmente nunca se escucha, diplomáticamente nunca se escucha el pueblo, se presentan las quejas por papeleo, como repito, y nunca se escucha, entonces esto provoca que se hagan manifestaciones para ellas y si los altos del gobierno logran ver lo que el pueblo necesita y atender sus necesidades. Bueno, últimamente se han escuchado y hemos visto, bueno yo he visto diferentes centros de salud privados que hay, por ejemplo ACENVIS y creo que hay unos que se llaman FUSABI, que es Fundación de Salud y Vida, esos son centros de salud que atienden a las personas y están en lugares estratégicos, que tanto, bueno, por ejemplo en ciudades como Los Atillos o por ejemplo aquí en San José, o en lugares de escasos recursos donde las personas tal vez no pueden acceder a un lugar como, no sé, la clínica bíblica se me ocurre, pero la caja costarricense está tan llena que tampoco van y tratan de sacar citas y no pueden, entonces ellos van a ese tipo de centros, verdad, que son accesibles a la bolsa de ellos o al dinero. Ustedes creen que eso es parte de la relación de fuerzas, también involucrar en la parte de salud a los centros de, a ese tipo de centros privados que brindan una ayuda a los ciudadanos y pues brindan también, por ejemplo, en la parte de farmacia ellos lo que hacen es que trabajan con genéricos, entonces pues salen más baratos, verdad, para las personas. Entonces, ustedes que están exponiendo eso, creen que es parte de la relación de fuerzas que se tiene, verdad, junto con la caja para solventar eso, o no es irregularidad eso, o hay que tomar como ejemplo a ellos, o qué opinan acerca de eso. Gracias. Bueno, en mi opinión personal, no sé si la del grupo, creo que no se podría tomar como ejemplo lo que hacen las empresas privadas, sí está muy bien que son mucho más accesibles para todas las personas, pero muchas veces el servicio puede ser mucho más amable porque se está pagando por él, pero muchas veces es más malo, qué sé yo, por ejemplo, en ópticas, muchas veces los exámenes que se hacen en la caja del seguro son mucho mejores, son a nivel… son computarizados, mientras que usted va y nada más lo pone en una máquina, listo y ya, tiene los lentes, se los dan y ni siquiera te miden cuánto es la proporción que se necesita del ojo o cuántas son las medidas de tu cara para hacerlos. Entonces, yo siento que no se puede… o sea, se podría tomar como ejemplo el hecho de que son más accesibles, de que se le da más prioridad al usuario, pero sería como lo único que se podría rescatar de ahí, creo que se debe de mejorar en cuanto al consenso, o sea, se debe lograr que funcionarios y usuarios estén contentos, pero para hacerlo, a nivel político tiene que hacerse mucho más, tiene que llegarse a un nivel de acuerdo entre ambas partes, pero sin afectar también lo político, entonces ahí es donde está el problema y es donde yo creo que se… que es por eso que suceden tantas huelgas, tantos cierres de baile y todo eso que está pasando, todo esto que vemos es porque hay muy mala administración o negociación, todo se queda en simples protocolos, en papeles, como decía el compañero, en cosas que se tienen que llenar y hacer y al final no se logra nada. Entonces, partiendo de hecho, yo creo que sería, no sé, como que por ahí va la relación de fuerzas, compañero. Bueno, yo más que todo les quiero descomodar tal vez una retroalimentación, parte de la experiencia en lo que es la crisis de la caja. La crisis de la caja, la primera auditoría viene del año 1990, terminando la administración de Oscar Arias, y si vemos Oscar Arias, si no más me falla la memoria en cuestiones de política, se firmó el PAE 3 con él, y el PAE 4 que no fue una realidad en la administración del 90 al 94. Entonces, desde ahí retoma, agarra un interés político de la privatización, ¿por qué? Porque vemos que en las políticas nacionales de salud nos venden un modelo de que Costa Rica va a tener acceso a todos los focos, a los pobres, a las madres embarazadas, a los adolescentes, centrados en cinco grandes grupos. Pero a nivel político le hacen creer, tal vez es donde viene la relación de poder, que ellos quieren hacerle vender a la población que está trabajando por la salud, pero no está haciendo nada para tratar el problema de raíz. El principal problema es que la caja está siendo administrada, como nos decían ayer, más está siendo como un negocio, no está siendo administrada para un bien social. Cuando hablamos de los funcionarios y funcionarias, en nuestro país hace algo muy extraño, que siempre se ha criticado, es que la clínica bíblica o la clínica católica contrata su 90% de personal a los profesionales de la Universidad de Costa Rica. Y la caja está contratando profesionales, de la única, la latina, todos esos profesionales, donde tal vez no se les ha dado la destreza. Entonces vemos que, a pesar de que un parto es más caro en la caja costarricense del Seguro Social, aproximadamente andan los tres millones y medio, y en la bíblica vale dos millones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esos tres millones uno lo va pagando a lo largo de su vida, mientras que a nivel privado se los tiene que pagar de un solo. Y lo que hablaba la compañera, ¿qué nos ha vendido el gobierno? ¿Qué es más fácil ir a pagar tres mil colones a CEMBI si me atiendan rápido, tengo lo que yo quiero, a un sistema que me ofrece el Estado, que voy a hacer horas, tres horas de fila para que me vean mi dolor de cabeza? Entonces, nos están vendiendo que lo privado es lo que está funcionando actualmente. Y no rescatar un sistema de salud, que lo han tomado países como Japón, Estados Unidos, sin embargo, lo que quieren llevar es la caja, es como la están arrinconando, arrinconando, y al fin, nosotros mismos como usuarios, usuarios, no queremos ver que está respondiendo un interés político, que es, no es tanto el cuánto me quieren pagar, porque si usted ahora va a una consulta médica, le dicen, bueno, dame 20 mil colones y yo te atiendo en mi consultorio, no tienes que esperar para hacerte la mamografía o el examen de sangre, entonces eso está respondiendo a que nos están vendiendo una idea política de que lo privado es lo único que debemos de responder y ellos están ganando todo lo que quieren privatizar los seguros. Y eso responde a los tratados de libre comercio, desgraciadamente, ¿verdad?, que tiene que haber una libertad de donde todo se nos ofrece una gama y tengamos la capacidad de decidir, pero no hemos abierto como esos ojos de que lo que nos están vendiendo es el marketing, ¿verdad?, ¿verdad?, es una forma… Sí, yo ahí en esos actores políticos incluiría a los que están, el gobierno, en la parte que trabaja en la parte del Ministerio de Salud, porque cuando toman funcionarios, yo asumo que, bueno, se están hablando de funcionarios de la caja como tal, pero te faltaría la parte gruesa, que es como el que dice, bueno, esto es lo que yo les vendo y si todos revisamos el plan de salud 2011-2021, uno de los nueve ejes es el acceso de los servicios de salud a toda la población y no se está respondiendo, ¿cómo se está respondiendo?, mediante la política de la empresa privada. La compañera nos decía que de ahí el riesgo que corre el futuro del seguro social, que al final todos estamos yéndonos a lo privado, pero como le decía yo a la compañera, muchas veces no es como lo más seguro, o sea, entonces estamos también poniendo en riesgo nuestra salud, pero por la misma idea y qué bueno que el compañero no lo aclaró, que el mismo gobierno y los tratados nos están vendiendo. Bueno, con lo que comentaba el compañero estoy de acuerdo porque últimamente se han dado casos en donde mujeres que quieren obtener una silueta esbelta y ponerse nalgas y todo eso, ¿verdad?, entonces y después van y pagan las consecuencias de una mala praxis y entonces ahí es donde sí, ven a la caja y auxilio, ayúdenme por favor, intervengan doctores con capacidades y todo y después de antes de haber ocurrido eso, no es que la caja es muy lerda, que perece ir a hacer fila y ya después, entonces ya ahí sí, después de lo sucedido y de la gravedad de los hechos, de nuevo vuelven a ver a la caja como la SEMAS o como la institución que es lo más importante para la salud. Grupo 2, el grupo 1 tiene un corazón quebrado. Punto 2, el grupo 1 tiene un corazón quebrado. ¿Quién anda triste? Bueno, aquí el micrófono Así me gusta La mágica cero Si siento, si siento Que pena Yo estoy Trae, trae, trae Bueno, buenos días compañeros Nosotros vamos a exponer El tema de la participación juvenil En el marketing político Si nosotros tomamos Eso como acontecimiento Y en cuanto a los mensajes Tenemos la involucración real En el papel político Y el reconocimiento de nuestras capacidades Que la compañera va a exponer un poco más Era el otro Bueno, gracias Ok Bueno, nosotros dijimos Que participación juvenil En el marketing político Porque lo que comentábamos Es que normalmente Cuando se están haciendo Los procesos de votación y demás Se toma en cuenta a la juventud A las personas jóvenes Para que vayan y jueguen volantes O motiven a las personas A que salgan de sus casas Y vayan a votar Entonces Si vemos que Se toma en cuenta En la parte de marketing Y promocionar A los diferentes partidos políticos Pero no es una involucración real Porque muchas personas O muchos jóvenes A veces Andan En ese tipo de actividades Pero no saben Ni siquiera Cuál es el plan Que tiene Ese partido como tal Solamente Lo apoyan Y vamos Pero ni siquiera No conocen Acerca del tema O acerca del partido político Y bueno El reconocimiento De nuestras capacidades Pues porque es lo que Hemos venido conversando Ayer y tal vez Quizás ahora en la mañana Que a veces La parte Del reconocimiento juvenil No se toma en consideración Se cree que tenemos Falta de experiencia O que no No tenemos información Adecuada Para aportar Nuestras propias ideas Y por eso es que También tomamos en cuenta Eso Involucración Si hay por ejemplo Capacitaciones Seminarios Con personas adultas Con personas que ya saben Acerca del tema Que pueden exponernos Más detalladamente Pues vamos a tener La experiencia que se requiere De acuerdo a otras Que ya han vivido Y pues Ahí ella le quería comentar Un poco Bueno Con respecto a lo que es El tiempo Bueno Nosotros mencionamos Aquí que es Continuo y progresivo Debido a la Al efecto O al proceso Que lleva Con sí El marketing Se habla De que muchas veces No se nos toma en cuenta De acuerdo a la edad Pero yo a mis compañeros Yo les comentaba Que eso es muy relativo Porque Al menos yo tengo Un hermano Que tiene siete años Y él Se ha criado Digamos Con la familia Y todo Pero él A uno le habla Como una persona Ya adulta Igual Mi otra hermana Pequeña Entonces Eso no es de tomar En cuenta Porque muchas veces Influye El proceso De Con la familia La relación La crianza Entonces Todos esos puntos Y aspectos Se deben de tomar en cuenta Y no solo Estereotipar A las personas Y decir que Porque son jóvenes Son rebeldes O No tienen los suficientes Conocimientos Para influir en la política Y tomarlo solo en cuenta Como anzuelos Para llamar A otras personas Porque siempre se ha sabido Que los jóvenes Mueven masas Y entonces Solo se utilizan Para ese tipo De aspectos Y no realmente Para tomarles Su punto de vista Y tomarlo En decisiones Importantes Para el futuro Y para el presente Ok En cuanto a la parte De escenarios Mayor Por favor aporten su idea En escenarios Incorporación En un partido Según sus ideales Como punto dos Participación En el proceso electoral En el punto uno Hay que tomar La iniciativa Nosotros mismos Y seleccionar Cuáles son Los objetivos O las metas Que tenemos propuestas Para seleccionar El partido Al que queremos Integrarnos Cuál nos parece mejor Y como punto dos Seleccionar La participación En el proceso electoral Estar como miembro Activo Antes del proceso Durante el proceso Y después del proceso Con respecto A lo que son Los actores y actrices En el tema Este La participación Juvenil Bueno real Pusimos como varios Ahí pusimos A la juventud En el movimiento Juvenil en general Los partidos políticos Y sus líderes Además de la asamblea Legislativa Y el mismo gobierno A través del Ministerio de Juventud En este caso Pues se habla mucho Muy lindo Nos venden la idea Que la juventud Se haya energía Y que son el futuro Y etcétera Pero de ahí a allá No nos toman Tan en serio Entonces creemos Por ejemplo Y uno de los ejemplos Que hemos utilizado Es que debe haber Como alguna Normativa O algo así Que obligue De alguna manera A la inclusión De la juventud En los procesos Digamos De marketing Y en general Políticos Como por ejemplo Yo les comentaba A ellos Que en el fútbol Actualmente O no sé si Realmente en algún Momento se dio Había una normativa Que exigía Que los equipos De primera división Debían alinear En sus Digamos En el campeonato Cierta cantidad De minutos A jóvenes Menores de 21 años Entonces Esto tenía que cumplirse Al final del campeonato Si no había una sanción Entonces Digamos Que hubiera una política Similar Que ojalá Que los partidos Políticos Tuvieran necesariamente Que incluir A jóvenes En sus Gabinetes O dentro De la gente Que se pone A hacer Los programas De gobierno Que se yo Pero que haya También un control De parte del tribunal De superelecciones Que eso sea real Una participación Que permita Que la juventud Se vea Escuchada De alguna manera Y que tenga impacto A la hora De decir las cosas Que se le quiere decir A la gente Y que más Relación de fuerza Relación de fuerza ¿Quién es de las fuerzas? Bueno En la relación de fuerzas Se da Se buscan Más que todo Los beneficios propios Porque Los partidos políticos Buscan a los jóvenes Para que les ayude En el proceso De marketing Para Ya sea Repartir volante Buscar Votantes Y los jóvenes También Algunas veces Lo hacen Pero Buscando Ya sea Oportunidades De trabajo Si el partido Llegar a ganar Entonces Es una relación De beneficios Propios Para cada parte Fin Bueno Yo quería hacer un comentario Respecto a lo que dijo El compañero De la normativa A mí me parece Que es una buena idea Porque a veces A los jóvenes Se nos discrimina Porque dicen Que somos inexpertos Pero a veces La juventud Puede aportar más Porque nosotros Nos relacionamos Más con la gente Interactuamos Intercambiamos Y eso hace Que a la hora De llegar A algún partido Político Podamos decir La realidad Lo que sienten Las demás personas Y podamos servir Como puente Para interactuar Con ellos Y que vean Y que den A la juventud Porque todos Tenemos derechos Creo que este país Es libre Y tiene derecho A participar Entonces Entonces lo de la normativa Me parece Una excelente idea Y de verdad El tema que seleccionaron Estuvo muy interesante Porque es lo que pasa En la realidad Nada más Para agregar un poco Lo que está diciendo La compañera Con respecto A la relación de fuerzas Miramos Que en general Es una cuestión Muy desigual Puesto que Por ejemplo Con la experiencia Que está contando El compañero Él creo que participó En un proceso Estos Y resultaba Que lo que hacían Era que bueno El joven Simplemente es un medio Un instrumento Entonces bueno Listo Toda la energía Y deja la gente Y el borrota Todo el mundo Entonces vaya Póngase esta camisa Este color Y toma este montón De banderas Y vaya Pégalas Y ya Eso era la participación Total Entonces lo que decía Ella Miramos que era Una cuestión De fuerzas Muy desigual Porque los partidos Políticos Con todo su recurso Tenían todo este poder Y los jóvenes Pues uno Se limitaba A lo que decía La compañera Prometen becas Que prometen Opciones de trabajo Si ganamos Vamos a formar Todo ese montón De cosas Entonces uno Se va como Por ahí Por eso lindo Que le dicen Y al final Pues resulta Siendo utilizado Desgraciadamente Bueno Yo con respecto A eso De la participación Juvenil En el marketing Político En la actualidad Vemos que hay Un escenario Como lo decía La compañera Karen En las escuelas Y en los colegios Cuando hay partidos Políticos Ya desde ahí Comienza un marketing Cómo se puede Involucrar a la juventud En el escenario Político Cuando hacen partidos Que les enseñan Que hacen propagandas Y que hacen carteles Muchos van regalando Lápices Entonces La cultura De ese marketing Sí Porque una vez Mi hermano llegó Y dice Bueno Yo voy a formar Un partido político Y les vamos A regalar galletas Para que voten Por nosotros Entonces Vemos que ese marketing Político Desde que está En la escuela En el colegio Va orientado más A que voten Por nosotros Porque tiene que Responder a un interés De qué es lo que Yo le ofrezco Para yo quedar Como presidente O como fiscal O lo que sea Y no el verdadero La conciencia política Que se debe De estar dando Además de eso Me recuerda mucho La elección pasada Cuando salía El hijo de Oscar Arias Y decía Que él como joven Consideraba Que él La juventud Lo que necesitaba Era el segundo gobierno De Oscar Arias Porque era La mejor opción Pero desde ahí No pasó Nada más decía Que él como joven Y muchos jóvenes Como que se quedaron En esa política Mira Apareció una persona Que tiene mi misma edad Y dice Que eso es lo mejor Que nos puede pasar A la juventud Como presidente Después vi Una niña de 12 años Que decía Votemos por el menos malo Entonces Y se crea Un marketing político Ya digamos Esos niños Crean ese ámbito De que la política Es corrupta Hay que votar Por aquel Que menos cosas malgas Ha hecho Entonces Vemos como Como la política Juega un papel Muy importante De acuerdo A la idea Que yo tenga A una simplemente Pararme aquí Y decir Bueno Deben de votar Por Pacheco Porque yo soy La mejor opción Y ahora Con el mundial juvenil ¿Verdad? El mundial juvenil De las mujeres Un 17 Ya eso es un Marketing político ¿Por qué político? Porque al fin En el cuente Es el mundial De todo lo que haya hecho Se ha dicho Que don Johnny Araya Que lo ha agarrado Como parte de su Él apoya totalmente Que el mundial Se desarrolle aquí Por la juventud Y con los juegos Juveniles Que hubieron De San José Entonces Vemos como Se involucra La juventud En el deporte Y esto Pero no como un actor Como le decían Los compañeros Que bueno Sería que el gobierno Diga bueno Dentro del gabinete De la presidencia Hay una persona Menor de 25 años De todas las ideas Frescas Que puede aportar En pro de la juventud Entonces era mi intervención Era de como El tema que ellos Han escogido No se ve Desde que estaba En la escuela Se hace la política Pero no se hace Una política sana De que por qué Yo ocupo Estar en una junta directiva Y vemos también Que ese marketing político Tanto en las escuelas Y en los colegios Ahí termina Se eligió La junta directiva Y ahí terminó Son muy pocos Los gobiernos estudiantiles Que uno ve Que dice Bueno el gobierno Estudiantil De tal época Hizo la soda O hizo un trabajo Comunal O fue Y participó Un taller Con los Con los Adolescentes De la comunidad Entonces Eso es como Un actor social Que podíamos intervenir Esos gobiernos locales De escuelas Y colegios Hacerlos de que No es solamente Formar una junta directiva Sino es tener Una participación ciudadana Me parece que El tema que ustedes eligen Es el tema De la participación juvenil En la política ¿Verdad? Más que desde el marketing En el sentido Que marketing Se refiere A estrategias ¿Verdad? A estrategias publicitarias Entonces Y por el análisis Que terminan haciendo Evidentemente No están hablando De la participación De la imagen O el uso De la imagen De las personas jóvenes Dentro de la política Entonces Sí sería Como el tema El tema sería La participación juvenil En la política Pero el acontecimiento Bueno, me parece a mí Ahí les dejo Para que vayan anotando ¿Verdad? El acontecimiento Creo yo Que sería Bueno, a ver La exclusión De la participación De las personas jóvenes En la política O las características De esa participación El acontecimiento ¿Cuál es? El acontecimiento Es como el conflicto ¿Verdad? De acuerdo al análisis De coyuntura ¿Cuál es la situación Sobre el que genera Desarrollar un análisis De coyuntura? Es la participación Pero hay que problematizar Esa participación Entonces, bueno Para empezar Como por ahí Cuando hablamos De participación Sí quitemos el marketing Cuando hablamos De participación juvenil En la política ¿Qué es lo que ustedes Están problematizando ahí? Para luego ir Ahí hacia abajo Exactamente Precisamente Eso es lo que Estamos problematizando Que solamente Es como un marketing Político Juvenil Por decirlo de algún modo O sea Que solo eso Es lo que se ve Con los jóvenes Normalmente Que fue lo que Explicaba Los compañeros Que el uso De la imagen Correcto Entonces ese es El acontecimiento Lo vimos todos ¿Verdad? Que eso es lo que Está pasando Que si acaso Es una participación En el marketing De los jóvenes Y listo Entonces Tal vez fue que No planteamos bien El tema O el acontecimiento Pero por ahí Va más o menos Por lo que usted Está tratando de decir Es que digamos Lo digamos Dependiendo de los Partidos políticos O de los Gobiernos locales Digamos Siempre necesitan A la juventud Para que Ellos Denle el apoyo Busquen a los Votantes Busquen todo Pero ya A la hora De digamos De elegir Los gobernantes O algún puesto No se lo dan Al joven Porque dice No tiene experiencia Ah pero si tuvo La experiencia Para ir a buscar Los votos Y para ir a sacar A la gente De las casas Digamos a veces Y uno le dice Algún puesto Porque tal vez Ya los jóvenes Hay jóvenes Que tienen Títulos universitarios O están en la área Estudian en la universidad Pero no le dan El puesto Porque le dicen No tiene experiencia No tiene Más de 40 años O nada Entonces No le están Ya no es joven O sea Solo Para los jóvenes No hay un puesto Solo lo ocupan Solo para hacer propaganda Bueno En el caso En el caso Que yo participé Este año A principios Cuando fueron Las votaciones Digamos Se seleccionó La mayoría De jóvenes Digamos Y fueron Utilizados Digamos Para pegar Afiches Para llevar A las personas Adultas mayores A las mesas De votaciones En eso En eso Más o menos Nos enfocamos De que nosotros Los jóvenes Somos utilizados Solo en el momento De las votaciones Y después Y después de ahí No nos toman En cuenta Además Digamos A lo que nos referíamos Con eso Es que Digamos Las personas Que se mandan Para obtener Un puesto Político Vienen Y comienzan A prometer Cosas Como por ejemplo Les daremos Más becas A los estudiantes Y los ayudaremos Socioeconómicamente Con un fondo Monetario Bla 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 Eso Digamos Que Se nos pone Se nos Se nos pone En la mente A todas las personas Que estamos viendo Eso Y entonces Uno dice Wow Está comprando O sea Está comprándonos Con palabras Porque sinceramente Nunca cumplen Pero Ahí viene El marketing Porque ellos vienen Y dicen Oh van a ayudar A la juventud Entonces las personas Mayores Al igual que Nosotros los jóvenes Pensamos que va a ser Cierto Entonces nosotros Compramos la idea Y votamos por esa persona A eso nos referíamos Con el título ¿Ves? Bueno No sé si notan El O sea El marketing político Tiene una cara Que no lo es O sea Demole la vuelta Pongámosle otro nombre O sea Es Una manipulación Por así decirlo Es una manipulación O sea No es un marketing Político No lo es Entonces Es de ahí Donde Utilizan a la juventud Para Para dar la propaganda Pero en realidad No se nos está viendo Involucrados O sea Es una fachada Para que los adultos mayores Digan Mira la juventud Está interesada Les están ayudando Los están colaborando Pero en realidad Lo que están haciendo Es el trabajo de campo Y listo O sea No se nos está Viendo involucrados En el beneficio O en la política Sino simplemente Como trabajo de campo Y listo Ustedes luego No se dan casi Que ni cuenta Si se cumplen las cosas O no O incluso Bueno Como sucede siempre Nunca se cumple Con lo que se promete Entonces Por ese tanto No sé Yo le pongo ese nombre Es una manipulación Como esto Que hacen Bueno Lo que decía Él Las galletas O sea Ahí manejan Lo que es Psicología También Entonces En ese punto de vista La gente Ve una cara Pero en realidad No es esa Hay que darle la vuelta Es una manipulación No un marketing político Sí Pero si nos ponemos A ver Todo marketing Es una manipulación Porque queremos Vender una idea A una imagen Y entonces Sí Lo que pasa Es que Yo creo Que Ustedes Ahora están Enfocados Mucho En defender El marketing Pero el resultado Del análisis No tiene que ver Con el marketing Sino con el tema De participación Política Juvenil Entonces El uso De la imagen De la persona Joven Es un efecto De la relación Entre participación Juvenil Y política ¿Por qué Problematizan La participación Joven En la política? No por el marketing ¿Por qué Para ustedes Es importante Hacer Esa relación Entre participación Juvenil Y política? El marketing Es una forma En que los partidos Se organizan Para ganar votos Y ahí viene El uso De la imagen De la persona Joven Esa es una parte Del uso Y de la participación O de la forma En que participan Pero por qué Problematizan ¿Por qué Para ustedes Fue importante Vean que es Antes del marketing ¿Por qué Para ustedes Fue importante Hacer la relación Entre participación Juvenil Y política? ¿Cuál es el problema Ahí? ¿Cuál es el Acontecimiento ¿Verdad? De análisis De coyuntura Que ustedes Quieren enfatizar Dado que estamos Previo A las elecciones En cuatro meses Tenemos elecciones Nacionales Y hoy está Empezando la campaña Para todos los partidos Oficialmente ¿Por qué Ustedes Problematizan La participación De ustedes Dentro de la política? ¿Cuáles son Los elementos Problematizadores? Esa es mi pregunta Y es donde yo quiero Más que defiendan El marketing El uso de la imagen Eso es importante ¿Verdad? Pero no vino Gustavo Que era Pero yo quiero Que enfoquemos Ese problema ¿Por qué Para ustedes Fue importante Eso? Esa relación Conceptual Participación Juvenil Y política Quedémonos ahí En estos dos En estos dos Conceptos Bueno Decimos entonces De la participación Política Porque No se nos toma En cuenta Como personas maduras Que tenemos Pensamientos lógicos Sino que se nos toma Como niños inmaduros Que no podemos Pensar por sí mismos Entonces en eso Se equivocan Porque nosotros O sea Somos jóvenes Y estudiamos Si, si pensamos Tenemos mucha información En nuestra mente Pasamos Informándonos Todo el tiempo Entonces nosotros Tenemos muchas posibilidades De dar muy buenas ideas Pero no se nos No somos tomados En cuenta Por la edad Sí, como dice el compañero Sí, como dice el compañero No nos toman en cuenta Porque creen que somos inexpertos No pensamos Pero se equivocan Como dice el Tenemos más información Que compartir con ellos Porque nosotros Vemos la vida Desde un punto diferente La mayoría Ya las personas Adultas Ya no quieren votar Entonces ahora Dependen de que Que la juventud asista A votar Para que pueda pasar algo Pero que es que dicen Que no Que no somos inmaduros No vale O sea Que no sabemos Lo que hacemos Entonces somos personas La edad no importa Lo que importa Es lo que vayamos a aportar O sea Hay que ser Esa es la participación Juvenil en la política Que no nos dan importancia No nos dan nuestro valor No nos valoran Como personas Si no nos ven así Como votos Nada más Tal vez Es hacer un comentario En cuanto a la constitución Este Se dice Que para poder ser diputado Se debe ser mayor De 21 años Y Para ser registrado 35 años O sea Un joven Según la constitución Como está ahorita No podría Llegar a ocupar Un puesto En un gabinete Y yo creo que Ya es tiempo De que De que lo hagamos De que estemos ahí Entonces Ya tenemos que cerrar Esta discusión Para dar los otros Media hora o más O un poco más de tiempo Para el otro grupo Y el cierre de la actividad Ok Entonces Si llevábamos el análisis A esa relación Entre participación juvenil En la política ¿Verdad? Los otros elementos Del análisis de coyuntura De acuerdo a como lo plantearon ahí Tienen un momento Problematizador Diferente ¿Verdad? Por ejemplo Este Los escenarios ¿Cuáles son los escenarios Para esa caracterización De la participación Que tienen los costarricenses Las personas jóvenes Costarricenses Ahora en la política Ok Hay un proyecto político ¿Verdad? Hay una clase política Hay intereses políticos Hay un proyecto de país Ok Están incluidos ¿Están incluidos Dentro de ese proyecto De país? Ok Eso es parte De lo que debe hacerse Dentro del análisis De coyuntura En ese mensaje Que dan Ahí sí ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje Que dan los políticos Respecto de la juventud? Claro que sí Que ellos van a salir En la televisión Y con una gran sonrisa Dicen Yo apoyo a tal Porque realmente No sé qué Ok Pero en hechos reales No están incluidos La relación de fuerzas Bueno Hoy por hoy Las juventudes No están tan organizadas En la calle Como si lo estaban antes Entonces Los mecanismos Para hacer demandas De parte del sector juvenil A pesar de que es Casi el 50% De la población Es enorme Es como el 46% Y del electorado Es como el 40% Es decir Son el grupo De presión Por decirlo de alguna manera Más grande Que tiene Costa Rica Pero está totalmente Desmovilizado Y los mecanismos Para generar Sus demandas Son distintos Ahora son quizás Más institucionales Pero no importa Que sean esos Porque no necesariamente Tienen que ser los otros Ese es un buen Es un buen sistema Para hacer demandas Porque en este país Funciona El problema es que No hay organización Para generar Esas demandas ¿Verdad? Ni siquiera Desde la asamblea legislativa Entonces Yo Les diría Que reformulen El análisis De coyuntura Porque tienen Una Una idea Maravillosa Respecto del problema Que ustedes Quieren analizar Ahora coyunturalmente Que es la participación Juvenil En espacios políticos Esa es una gran idea De análisis De coyuntura Pero yo Yo les haría Un apriete De tuercas Para que Afinen más Y problematicen más Cada uno De los escenarios Gracias Gracias Bienvenidos a la tercera Conferencia del día Dicen que ese es el problema De ser el último grupo Listo 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 Ya vamos a iniciar Ustedes avisen Muy buenos días Compañeros y compañeras El tema A tratar De nuestro grupo Son los alimentos Transgénicos Como muchos saben Eso es un tema Muy controversial En el país Porque tiene mucha Influencia Debido a las presiones Que ejercen Diversos grupos Para adquirir Productos sanos Y también Con un costo De calidad Excelente Pero se ha venido Haciendo un debate Durante los últimos años Porque esto Es muy controversial Principalmente Por el clima Ustedes saben Que el clima Está afectando mucho A todas las naciones Del mundo Y tienen que Buscar soluciones Alternativas Y esos son Los alimentos Transgénicos Pero como muchos Saben Eso trae Consecuencias Muy graves Y entre ellas Podemos citar Los efectos nocivos Que tienen Sobre la salud Enfermedades Por supuesto Y en el plano Económico Porque las grandes Potencias Que ofrecen Este tipo De alimento Se van a beneficiar Mutuamente Todas Y el pequeño Consumidor No va a obtener El beneficio Pero se va a ser Pobre Va a enriquecer A los demás El tiempo Se vive En actualidad Y por supuesto Se vivirá En un futuro Muy cercano Si no se plantea Hacer algo Al respecto Sobre este tema Esto va Por mal camino Los escenarios El clima Por supuesto Ustedes saben Como está la situación Hoy en día En nuestro planeta El ser humano Es una raza Incontrolada Que destruye Todo a su alrededor El poderío De adquirir más Y adquirir más Esa ambición Está acabando Con nuestro planeta Aunque existan Diversos grupos Que quieren Salvarlo Pero no No se le toman En cuenta Debido a los intereses De todas las potencias Que solo quieren Poder Poder Y poder Y no piensan En el beneficio común De todos los habitantes De este planeta Podemos citar A los actores principales De esto Las empresas Como muchos saben Las empresas Que comercializan Esas tienen el beneficio principal Los altos jerarcas Que son los que toman Las decisiones Ellos son los que dicen Esto se hace Se hace Y se hace No le permiten A la demás población Opinar al respecto Si se sienten Disconforme Con la situación Ellos quieren expresarse Le dicen no Esto se impone Y usted lo respeta Los consumidores Como muchos saben El consumidor Debido a la necesidad Que los consumidores Tienen por adquirir Un producto De buena calidad Se van a someter A las exigencias Que le van a brindar Las grandes potencias Los agricultores Muchos sabemos El problema De los agricultores Porque se le ha venido Implantando Este modelo Ya ellos Ya no pueden Subsistir Porque las personas Ya prefieren Adquirir Los productos Ya de mejor calidad Y con un costo Muy económico Entonces no No les toman importancia A ellos La biodiversidad Importante Porque esto Arrasa con todo La flora La fauna Lo vas eliminando Los animales Ya no tienen Ni siquiera un espacio ¿Dónde están Las zonas verdes? ¿Dónde está todo eso? Se ha venido perdiendo Durante muchos años Y nosotros no hacemos nada Podemos citar La relación de fuerza Entre los altos jerarcas Las empresas Los consumidores Y los agricultores ¿Por qué? Porque ellos deciden ¿Qué se hace? Pero principalmente Este es el culpable Este Porque él Es el que gobierna Y mientras él gobierne No se puede hacer nada Al respecto Muchas gracias ¿Algún aporte Que quisieran brindar Ustedes Sobre este tema? Bueno Para reforzar Lo que estaba hablando El compañero Los transgénicos Que habíamos nosotros Escogidos Es porque Todos vemos Que el boom Del momento Ahora en meses pasados Fue Que ya tenía que ser Como una ley En Costa Rica Existen cantones Que están Que están libres Que están libres De transgénicos Pero la problemática De los transgénicos En el caso Del maíz El arroz Los frijoles Sabemos que son Todos polinizados Y entonces No hay una manera De que si San José Dice Si voy a probar Los transgénicos Y Atenas dice Que no No es una forma De controlarlo No hay barrera geográfica Que me diga Bueno De San José Para acá Si vamos a Sembrar maíz Y Guanacaste Nunca va a llegar Este Es un mensaje De que nos han vendido Que los transgénicos Va a generar Ayer Vamos hablando Que el Estado Está haciendo Más que todo Cómo alcanza Un superávit Para llegar A ser una potencia Mundial Este Hace poco El año pasado Estuvimos en una conferencia Que Sobre la administración Que Costa Rica Quieren verla Como una Costa Rica Tipo Brasil O una Costa Rica Tipo Rusia Cuando sabemos Que Eso no es posible No hay No podemos tener Un desarrollo Con algo ecológico Yo nunca Siempre Hay que sacrificar La naturaleza Y eso Hay un efecto Sobre la salud Porque Sobre la salud Tal vez Muchos han sabido Que los santos Índices de cáncer Es Cartago Y hay estudios Que demuestran Que el cáncer En Cartago Se debe principalmente Al cultivo del tomate Entonces Otro Gran Que estamos viendo Ahorita en la actualidad En Guanacaste Que está pasando En Guanacaste El cáncer De riñón Ya los hospitales No dan abasto Entonces Y son alertas Latentes Que están habiendo Y no No hemos estado Verdad Estos Esta relación De empresa Y los agricultores Que ya los agricultores No pueden vender Sus propios productos Porque están Las altas empresas Están progresando Los intereses Eso tiene Eso tiene grandes escenarios A nivel Climatológico En el último informe De la Contraloría General De la República Dice que Las 35 cuencas Que nosotros Tenemos en Costa Rica 30 están contaminadas Producto del cultivo De que están Venido haciendo Las grandes empresas El control de calidad En el grupo Hablábamos Que hoy en día Los controles de calidad De estos cultivos Extranjénicos Se basan En el que sean Productos supuestamente Sanos Productos que están Resistiendo a las plagas Productos que se ven Físicamente Cómo se ve Y cómo se toca Atractivos Pero no estamos Viendo un análisis Químico Que está conteniendo Eso no lo dice El control de calidad También Eso tiene Grandes efectos Secundarios Que lo estamos viendo En la salud Y como lo Estaban expiendo Los compañeros Ante una crisis De la caja Ante el que Quieren privatizar La salud Lo que están generando Son fondos Económicos Hay muchos actores Y consideramos Que estos cinco Actores Son principales ¿Por qué La biodiversidad? ¿Cómo venden A Costa Rica? Ustedes van a ver Que siempre dicen Costa Rica Un país verde Y feliz Entonces Estamos vendiendo A Costa Rica Como un país Que tiene una flora Y una fauna Exuberante Pero con todo esto Que estamos haciendo Estamos perdiendo Esta parte Hace poco Leí sobre un artículo Sobre las abejas Las abejas En actualidad Tienen unas abejas Que están Capacitadas Para ya no Chupar el néctar De las flores Sino el azúcar Razón por la cual La miel Sabe azúcar Y mucha gente Dice Es que los Que venden La miel Le echan azúcar A la miel Para rendirla Pero no es eso Sino que las abejas Están manipuladas Genéticamente Para que esto Generar más producción Porque los agricultores Hace poco vimos Los agricultores En Pérez y León Que se tiraron A las calles Y cerraron Igual que En Guanacaste Porque los productos Que está cultivando El agricultor No No están Teniendo mercado Y además De esto Que el agricultor Tiene que pagar Si la empresa Demuestra Que su maíz Fue polinizado Por el que está Por la concesión Que tiene Los consumidores Nosotros Ayer Creo que fue Que nos dieron Tortilla En el desayuno Y muchos decíamos Eso no sabía nada Es parte Del transgénico ¿Verdad? Este No es que yo sea Nacionalista Pero las mejores Tortillas que he probado Son en Guanacaste Entonces Entonces Vemos como los consumidores También somos un actor Muy Ya nuestro paladar Hace esta distinción Ya tal vez la generación De hoy en día Le dé lo mismo Porque no sabe La diferencia ¿Por qué las empresas? En el libro De Luis Paulino Venía algo Que decía Que no habíamos De confundir Transnacionalización Con globalización Yo creo que nos han vendido Muchas veces Cuando vemos que una Transnacional de Chile Viene aquí Consideramos que eso Es globalización Y no Y no Esos son tratados De libre comercio Y los altos jerarcas ¿Por qué? Está demostrado El Ministerio de Cultura Y ganadería Ha dicho que esto Es perfecto Se va a estar respondiendo A un interés Político ¿Quién sabe cuántos millones Le van a pagar A los altos jerarcas Por generar esto O decirle Bueno, el Estado Va a tener Cinco millones De ganancias Para que pueda No se dé El déficit fiscal Ahora Esta relación De fuerzas Es como un círculo Donde va De la empresa A los altos jerarcas Que va a ser la relación Yo le doy Demi a cambio Donde se ven afectados Los agricultores Los consumidores Y la biodiversidad Entonces Yo los invito Como jóvenes Y las Y los jóvenes Que somos todos ¿Verdad? A que nos pronunciemos Este En ese papel ¿Verdad? De tanto Como lo que hablaban Los compañeros Va muy relacionado Porque si Nosotros No nos ven Como simple marionetas De votos Podemos cambiar Todo esto Y tener Una articulación Y creo Por aquí Por aquí Vi la palabra Artrices Yo no sé Si estoy Equivocado Tengo entendido Que la palabra Artrices Solo se utiliza Para las que actúan Cuando se hablan De actores sociales Son actoras No sé si la señora Politóloga Me corrige En este término Tengo entendido Que la palabra Actora social Y actor social Está bien dicho En nuestro lenguaje Y el actor Y el actor de teatro Actúa en un escenario Diferente Pero ambos actúan Desempeñan un papel En escenarios puntuales Así es que Aplicando Etimológicamente El significado De la palabra Se puede usar De esa manera Es un actor Y una actriz Bueno En el caso De lo que decían Acerca de biodiversidad Y lo que es La plantación Digamos Lo que es ahora Con relación Al gobierno Y a lo que es Los agricultores Digamos Como podemos ver La siembra La siembra De piña ¿Verdad? Se utilizan Muchos Fertilizantes Que contaminan El ambiente Yo he visto También Que En los lugares Donde se Se Siembra Café Digamos Lleva todo Un proceso Y De esa agua Toda mala De Que queda El café No sé Cómo se llama Ese proceso Vienen Y lo tiran A los ríos Y Actualmente Digamos Cómo Erradican Esa parte De la contaminación Porque El gobierno No lo pone En práctica Digamos Se pueden Llamar Al Minay Y cosas así Y no Hay cambio Digamos Y no se ve Digamos Una ley Rígida En ese ambiente Bueno Bueno Este En Del Conocimiento Que yo he adquirido Uno de los De las propuestas Que se han enviado A los cultivos Es Que cada empresa Que esté en Costa Rica Tenga una plata De tratamiento De aguas Que no existe En actualidad A ninguna Se le exige Una plata De tratamiento Existen Muchas Diversas formas De plata De tratamiento Que es Yo pienso Que es una De las Principales Formas De cómo Erradicar ¿Verdad? Que Solo Existen En Punta Arenas Que hay una Gran Planta De tratamiento De aguas Pero Esa es Como la idea Que se tiene En actualidad A cada empresa Que utiliza Agua Tenga una Planta De tratamiento Ahora sí Bueno Con respecto A lo que decías Del café Tienes razón O sea Pero Ahí Es como Marca una Pauta Costa Rica Es uno De los mejores Productores En control De calidad De café Pero Ellos Por aquí Pusimos Por eso Pusimos Lo del control De calidad Ellos se basan En la calidad Del café El sabor El producto O sea La finalidad Que el producto Sea de mejor calidad Pero no Que sea un proceso De calidad Y beneficio Para la biodiversidad Eso no se toma en cuenta En el caso Que decís Esa agua Es parte De la fermentación Del café Y es un contaminante De cierta forma Porque toma Un olor Muy fétido Por así decirlo Y por eso Por medio de eso Se hacen plagas Entonces Es un problema También Pero no se toma Muy en cuenta Porque bueno Café de Costa Rica Es uno de los mejores Del mundo Entonces Esa es la finalidad Y eso Es lo que ellos Toman de beneficio Y no toman en cuenta Lo que sucede Luego Acá Yo estuve En una Yo estuve En una Bueno Yo estuve En un grupo Ecológico Y tuvimos Una capacitación En la que se habló Los transgénicos Aquí donde pusimos A presente y futuro Fue sobre Las enfermedades Que este causa Por ahorita No se pueden ver Enfermedades O algo por el estilo Pero Es a largo plazo Esto se ve A largo plazo Y Bueno Una de las estrategias De venta Es que el producto Se vea De mejor calidad ¿Verdad? Porque si vas a comprar Por así decir Maíz Y este Tiene los Las hojuelas Son más pequeñas Y más secas Y si llegas a ver Uno como totalmente Perfecto Gigante Y probablemente Vas a agarrar En la verdurería El grande ¿No? Entonces Es ahí donde vamos Que la gente Prefiere las cosas Que se vean mejor Pero no De mejor salud Entonces Ahí es donde vienen También los problemas Y Yo aclarar algo más Pero ya no me recuerdo Vengan Pero vengan Al frente En relación Con el mismo tema Digamos Si se supone Que Costa Rica Es un país Donde Se promueve Las bellezas Escénicas Naturales Entonces Digamos Vamos a destruir Todo Costa Rica Todas las bellezas Escénicas Naturales Hacer Nada más Por un producto En donde queda La conservación Del ambiente Donde queda Digamos La parte Donde somos Casi El 99% Que Costa Rica Es Parques 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 Nacionales Y todo Lo demás Si Bueno Con respecto A los Procesos A los Procesos Con respecto A los Procesos Transgénicos Es Es Manipulación Genética Que se Les Da En Ese Campo Es Afectado La Biodiversidad Que está A su Alredor De este Producto Contrangénico O sea Que manipula Los genes También De los Animales Que llegan No sé Plagas O algo Por el Estilo Y Nosotros También Nos Causa Daños En Nuestra Bueno En La Genética Y En Eso Estábamos Hablando De Que Ahora Hay Moscas Nocturnas Y Es Por eso Por La Transformación Genética Que han Recibido Por Por Distintas Contaminaciones Como para Retroalimentar Se Pensó En Una Parte De Biodiversidad Porque No Solo La Dieta Del Ser Humano Se Va A Ver Alterada Sino También La Fauna Porque Los Animales Van A Comer De Maíz Por Este Ejemplo El Maíz Y Se Va A Ver Genéticamente Alteradas Y La Alimentación De Ellos Entonces Al Al Tener La Marca País Que Somos Verde Estamos Bien Haciendo Una Alteración Del Ecosistema En Parte De Fauna Con Con Respecto A Eso También Podemos Notar Una Cosa Estamos Vendiendo Al Exterior Un País Verde Biológico Turístico Y Le Estamos Vendiendo A La Población Por El Otro Lado Una Manera De Economía Donde Si Hay Una Inundación No Vamos A Tener Problema Porque Podemos Sembrar Arroz En Otro Lugar O Otro Producto Lo Podemos Llevar A Otra Zona Entonces Alimentación Pero El Problema Es Que Los Agricultores Se Van A 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 Lo Mío No Es Pregunta Es Un Comentario Con Respecto En realidad Si Porque Bueno En El Tema Transgénicos Yo Me Siento Muy Identificado Por Eso Que Prueben Una Familia Que Practica Agricultura Orgánica Y Tenemos Una Finca Integral Entonces Somos 100% Antitransgénicos Entonces En Ese Sentido Hay Algo Tal Vez Que Me Gocería Agregar Al Al Tema Y Es Bueno Pero Algo Muy Importante Es El Tema De Las Semillas Porque Digamos La Semilla Como Tal Es Un Patrimonio En Humanidad Son 12 Mil Años De Historia De La Agricultura Y De Un Pronto Para Otro Están Simple Y Sencillamente Patentando La Vida De Todas Estas Variedades Entonces Lo Que Decían Por Ejemplo Con De De Los Pequeños Agricultores Afectados Hay Casos En Los Estados Unidos Y Canadá De Agricultores Que Han Tenido Que Irse A Juicios Multimillonarios Por El Simple Hecho De Que Su Maizal Cogió Unos Cuantos Polen Del Monsanto Tal Y Se Cruzó ¿Verdad? Entonces Han Sido De Hectarias De Hectarias Las Que Han Sido Destruidas Y Muchos Pagos Por Indemnización Y Por Por En Costa Rica Y En general En América Latina Que Es Una Zona Por Ejemplo Muy Importante Lo Que Es Maíz Hay Un montón De variedad De Maíces Ahora Todos Lo Están Perdiendo Porque Nos Están Vendiendo El Maíz Amarillo Este Lindo Que Sale En Las Presentaciones Y Ya No Vemos El Pujagua Ya Vemos El Otro Blanco Y Un montón De Tipos De Maíces Que Había Desde Antes Y Que Se Están Perdiendo Por Esto Por La Contaminación Biológica Genética Que Ejerce Esas Semillas Ternogénicas Abonado Al Hecho De Que No Viene Solo La Semilla Si No Viene Todo Un Paquete Tecnológico Que Viene La Semilla Que Vale Un Montón De Plata Viene Un Paquete De Glifosato De Roundup Etcétera Etcétera Que Tiene Necesariamente Ser Aplicado Porque Si No Funciona Y Entonces Hay Un Montón De Cosas Que Entran En Juego El Agua El Suelo La Biodiversidad Se Esclaviza Literalmente A la Agricultura Y Se Entierra Lo Que Es La Agricultura Ancestral Que Por Mucho Tiempo Fue La Que Nos Dio De Comer Y Que Actualmente Deberíamos Retomar Entonces Yo Quiero Felicitar A A Los Compañeros Hay un montón De Implicaciones Pero Este Si Lo Ideal Es Que Se Informen Que Agarren Un Papel Así Completamente Objetivos Y Que Miren Que Realmente Esto Es Grande Y Que Si Nos Dejamos Ahorita Nos Vamos A estar Todos Saliendo Nos Cosas Por La Cara O Que Se Yo Y Y Hecho Es Una desgracia Como Si Hemos estado Expuestos A Radiación O Que Se Yo Pero Tan Importante La Formación Académica De Los Agricultores A La Hora De Tomar En Cuenta El uso Transgénico Y Por Qué Mi Pregunta Es A Nivel Para El Grupo En Total Para Quería Preguntar Como Dijo Daniel Han Habido Demostraciones Que Ha Habido Una Cantidad A Un De Cáncer De Riñón En Cartago También Ha Hido Cáncer Entonces Por Qué A Nivel El Ministerio De Ganadería Y Agricultura Permite Y Ve Que Eso Es Perfecto Que Se Cultiven Productos Transgénicos Y Por Qué Cambiar Nuestra Cultura Nuestras Cosas Tradicionales Por Cosas Nuevas La De Yo Siento Que En Eso De Permitir Que El Ministerio De Agricultura Lo Permite Es Como Que Está En Nosotros Porque Si Nosotros Sabemos Que Lo Está Permitiendo Es Como Una Ilegalidad Se Podría Decir Entonces Nosotros Tenemos Como El Poder Para Ejercer Fuerza Para Que No Se Permita Entonces Creo Que Si Todo Se Basa Como Que Estén Nosotros Tenemos El La La Capacitación Acabricultor La Capacitación Académica De Agricultores Bueno Mira Honestamente Yo No Soy Experto En En Esa Área Pero Si Te Puedo Decir De Que Son Pocos Los Afortunados De Ser Agricultores Y Que La Sociedad Costarricense Y Cualquier Sociedad Depende De Los Agricultores Porque Gracias A Ellos Es Que La Comida Llega A Nuestras Mesas A Nuestros Hogares Yo Siento Desde Mi No En Palabras Y Para Finiquitar Lo Del Grupo Te Puedo Decir Es Que Con Respecto A La Relación De Fuerzas Empresa Alto Jerarcas Y Agricultores En X O Y Proyecto Siempre Van A Haber Beneficiados Directos Indirectos Los Que Les Da Igual Y Nosotros Los Jóvenes Lo Que Siempre Protestamos Entonces Con Respecto Lo Que Es La Inclusión De Los Jóvenes En La Política A Como Me Decía Estefan Yo Le Pregunté A Estefan Ayer Cómo Podemos Hacer Para Que Los Altos Jerarcas Vean Que La Pobreza Se Da Gracias A Lo Que Es La Injusticia Me Dice Incluyase En La Política Erradique Usted Marque Una Ruta En La Política Entonces Para Finiquitar La Invitación Está Y Está En Nuestras Bueno Este Muchas Gracias Al Grupo Número Tres De Verdad Que Estoy Muy Complacida Con El Trabajo Que Que Se Ha Hecho En Esta Mañana Vean Cómo Hacer El Análisis De Coyuntura Que Uno Puede Pensar Ah No Es Porque Tenemos Que Hablar De Cuál Es El Problema Que Tenemos Cuál Es El Acontecimiento Que Origina Un Análisis De Coyuntura En Este Caso Político Lo Vamos A Definir Después Vamos A ver Cuáles Son Las Personas Involucradas Los Escenarios El Momento El Mensaje ¿Verdad? Que Cada Una De Sobre Todo Actores Actrices Tienen En La En El Encuentro De Ese Acontecimiento Y Vean Que Es Muy Fácil Cuando Uno Hace Ese Análisis De Coyuntura Salirse A Lo Macro ¿Verdad? Y Salirse A Lo Macro Y Perder La Perspectiva Del Análisis En Lo Micro De Un Acontecimiento Muy Puntual Y Muy Coyuntural ¿Verdad? Son Dos Momentos De Un Análisis ¿Verdad? El Macro Y El Análisis Micro Entonces No Se Tienen Que Quitar ¿Verdad? No Son Excluyentes Por Supuesto Que Todo Ese Contexto ¿Verdad? Que Tiene Que Ver Acá En La Relación Tiempo Y Espacio Tiene Que Influir Análisis De En Lo Micro De Lo Que Está Sucediendo Ahí De Los Actores Y Sobre Todo De Los Intereses Que Tiene Cada Uno De Esos Actores A La Hora De Analizar Ese Pequeño Problema Y Nos Tiramos Al Análisis Grande Rápidamente ¿Verdad? Cuando Hagamos Análisis De Coyuntura De Una Situación Particular Desmenucemos También Esa Parte Muy Puntual E Identifiquemos Desde Ahí Cada Una De Las Características Que Tiene Bueno Yo Quiero Que Me Digan Ahora Que Me Hablen Sobre Esta Herramienta Que Estuvimos Utilizando Ahora En La Mañana Para Hacer Análisis Me Gustaría Escuchar Las Observaciones De Ustedes Si Les Gusto Que Aprendieron Etc A A A A A A A A A Zonas Distintas De Una Historia Muy Distinta Y De Una De Un Tipo De Vida De Costumbres Si Bien Es Cierto Son Similares Hay Ciertas Diferencias Entonces El Hecho De Trabajar En Grupo Nos Enfrenta A Modos De Pensar Y De Plantear Las Cosas Muy Diferentes Entonces Eso Nos Enriquece A Cada Uno No Nada Más Para Con Respecto A La Herramienta De Lo Que Es El Análisis De Coyenturas Creo Que Siendo Nosotros La Mayoría Participantes Activos En Alguna Cuestión Social Ya Se Asociaciones De Estudiantes O Que Se Yo Es Importante Conocer Ese Tipo De Herramientas Puesto Que A Haber De Tener Algún Tema O Alguna Cuestión Que Necesitamos Aclarar Y Analizar Bien Esto Nos Va A Permitir Ese Desarrollo Y Pues Llegar A La Verdad De Alguna Manera O Por Al Menos Algún Consenso Algún Acuerdo Con Con Los Miembros De Nuestra Comunidad O Con Quien Sea Que Se Involucrado Claro Este Me Gusto Mucho El Tipo De Ejercicio Que Es Teórico Práctico Y Reflexivo Por Lo Tanto Te Lleva A Un Cambio Analítico Y Eso Te Favorece A vos Como Estudiante Como Persona Una Gran Satisfacción Pero De Verdad Muy Contento Muchas Gracias Yo Es Este Tipo Cuando Nora Mencionó Analisis De Conyuntura Me Imaginé Algo Así Como Qué Terrible Nosotros Inexpertos En Política Con Esas Palabras Tan Fuertes Un Idioma Así Exacto Pero Realmente Lo Que Yo Siento Que La Mayor Del Grupo Lo Que Yo Sentí Lo Que Me Lleva Personal Fue Como Un Tema Lo Podemos Puntualizar Y Generar Un Tema De Discusión A Partir De Conceptos Claves Y Hacerlo Grande Verdad Porque Muchas Veces Estamos Acostumbrados Cuando Hablamos Tanto De Política Como Con Cualquier Otro Tema Que Hablamos Y Hablamos Pero No Nos Conceptualizamos En Qué Es Lo Que Está Sucediendo Ese Mensaje Que Nos Están Transmitiendo Cuáles Son Los Escenarios Donde Se Mueven Los Actores Nos Lleva A Desarrollar Ese Pensamiento Crítico De Cuáles Son Las Personas Que Están Involucradas Realmente Tal Vez Como Que Estamos Analizando Un Problema En Específico Saber Quiénes Son Responsables Cómo Nos Vemos Involucrados Y Cuáles Son Esas Relaciones Que Existen Entre Las Personas Involucradas No Para agregar Que La verdad Se hizo Con un Conocimiento Propio De Cada Uno Porque No Tuvimos Que Hicimos Una Investigación De Acuerdo A Lo Que Conocemos Y Sabemos Y Intercambiar Ideas Para Llegar A Hacer El Análisis Entonces Eso Ha sido Para Para Mí Un Conocimiento Que Adquirí De Los Otros Y Que Los Autores Por Conocimientos Propios Realizamos Este Trabajo Creo Que Esta Actividad Fue Bastante Beneficiosa Porque Nos Ayudó A Tener Más Conocimientos Y A Tener Una Perspectiva Diferente De Los Problemas Y A La vez Que Al Trabajar En Grupo Intercambiamos Idas Con Com Problemática Que Existe En La Zona De Ellas Es Lo Mismo Que Vemos En Nuestras Zonas Entonces Eso Nos Ayudo Para Intercargar Ideas Y Ya Poder Tener Una Vista Más Clara De Cómo Afrentar Los Problemas Y Cómo Tener Soluciones Más Claras Identificar Y Resolver Problemas Bueno A mí Me Gustó Porque Igual Compartimos Ideas Muy Diferentes Con Respecto También Depende De La Carrera Que Cada Uno Lleva Entonces Eso De Ahí Todos Tenemos Perspectivas Diferentes Sobre Varios Temas Y El Compartirlo Es Enriquecerme Con Conocimiento Que Ustedes Saben Y Yo No Y Yo Sé Y Ustedes Tal Vez No Entonces Para Mí Me Pareció Muy Importante Ya Lo Voy A Aburrir Con La Voz De Esto Pero Bueno Nada Más Además De Lo Haciendo Estar Aquí En Este Grupo Y En Esta Actividad Representa Primero Un Privilegio Y Es Una Responsabilidad Porque Dijimos Cuando hicimos El Formulario Recuerden Dijimos Cómo Vamos A Compartir Esto Con Con Los Demás Entonces Creo Que Es Como Tarea Para Cuando Regresemos De Poner Eso En Práctica Y Compartirlo Con Los Demás Que No Nos Apropiemos De Eso Como Nosotros Nos Egoístas Y Guardemos El Conocimiento Que El Conocimiento No Es Para Compartirlo Y Ponerlo En Práctica Y Entonces Como Lo Hacemos Nada Más Algo Muy Importante Que Yo Quiero Dar A Comprender A Todos Los Presentes Acá Es Que Adquirí Un Conocimiento Muy Importante De Ustedes Sobre Este Tema Muy De Mucha Relevancia Ese Análisis De Coyuntura Me Permitió A Mí Saber Cómo Puedo Solucionar Un Problem Plantearlo Y Sobre Todo Cómo Le Puedo Encontrar Soluciones Alternativas Y Yo Beneficiar A Todos Mutuamente Porque No Importa Que Yo Me Beneficie Lo Importante Es Que Todos También Lo Hagan Agradezco A Todos Los Presentes Por Supuesto Este Grupo Es Muy Es Es Tengo Muy Poco Tiempo De Conocerlos Pero De Todo Corazón Le Digo Que Son Un Person Muy Importante Para Mi Persona Muchas Gracias Buen Día A La Profe También Un Aplauso Para La Profe Bueno Muchas Gracias Bueno Y Ahora Vamos A Pasar Las Evaluaciones Y Yo Les Pido También Por Favor Que Saquen Un Ratito Antes De Que Tuvieron De Ahora En La Mañana Es Realmente Es Muy Importante Que Hagan Ese Portafolio El Nombre Del Módulo Análisis De Coyuntura De 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 Gracias. 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 Gracias.